Me llegan mensajes de ti No los quiero ver pero bien que los sabré Sabiendo muy bien que me vas a partir a mí Viéndolo, viejos recuerdos Fotos y videos los que estoy ahorrando Una botella a mi lado y no quita el dolor Duele saber que ya no eres la que yo amé De volada cambiaste si muy bien se te ve Me quebraste en dos como tonto yo quedé Te quiero bien lejos de aquí No me valoraste como pendejo me vi Me enseñaste que el amor no está dentro de ti Perdido en este alcohol Bien borracho, boteas, me estoy terminando Igual que se terminó nuestra relación Duele saber que ya no eres la que yo amé De volada cambiaste si muy bien se te ve Me quebraste en dos como tonto yo quedé De volada cambiaste si muy bien se te ve De volada cambiaste si realmente te ve